Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó menos aires dibujada en tu frente y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita no pudiste borrarla ni con agua bendita era escudo y espada tu palabra atrevida, tu mirada insolente cuánto miedo tenías que te dañe la gente esa gente que hablaba y que mal comentaba tu sabiduría ellos nunca supieron lo que tú ya sabías Tita de Buenos Aires, tita mía la de los tangos calientes y de las manos tan frías la de plegarias al cielo como la Madre María la del mercado de Abasto la del paseo en Tarambía Es el loco coraje de potro salvaje te galopa en las venas cuando bailas un tango, cuando cantas su pena y aunque tires la bronca me trates de loco, de nada me quejo tu mirada en silencio es también un consejo te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires y tu calle corrientes y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita no pudiste borrarla ni con agua bendita la de la cita, cita de Buenos Aires, cita mía la de los tangos calientes y de las manos tan frías la de la cita, cita de los tangos calientes y de las manos tan frías Se dice en ti